Con el propósito de brindarle un mayor conocimiento a todas aquellas personas que crían aves y no conocen algunas reglas, la Federación de Avicultores a través de la UMATA socializó cómo se debe trabajar con estas especies en su lugar de hábitat. Hace varios años trabajando con la Federación Nacional de Avicultores, es una alianza, más que una alianza, pues una sinergia muy fuerte que tenemos con esta federación para poder brindar asistencia técnica a las personas que se dedican a la actividad de cría de aves, de especies menores, así se llama técnicamente. En este ejercicio lo que tenemos en la sinergia con FENAVI es la participación de un médico veterinario, el cual viene y nos da tanto a los técnicos de la UMATA y de la Secretaría de Desarrollo Económico Rural, como a los directos y directamente a los productores para poder fortalecer en esta cría. Y uno se queda muy sorprendido cuando empieza a conocer, cuando inicia este proceso de capacitación, en cómo queda la gente fortalecida para hacer esta cría de aves. Si bien es cierto, hay mucha gente que empíricamente lo hace, entonces la invitación es que para que soliciten a través de la UMATA ese tipo de capacitaciones. Vale la pena aclararle a la comunidad que estas capacitaciones se hacen de manera asociativa es porque FENAVI envía a un funcionario de la ciudad de Tula para que pueda realizarlas, entonces los costos siempre son onerosos y la idea es que no se atienda a una persona, sino a varias personas, independientemente de que sean asociadas o no, para que sea mucho más efectiva y mucho más exitosa. Los temas a tratar dentro de la socialización fueron construcción de galpones, alimentación, teniendo en cuenta que son los componentes donde más se invierten recursos. ¿Qué temas se desarrollan aquí en esta capacitación? Pues primero, iniciamos desde la construcción de galpones, que tiene unas características muy importantes y muy sui generis para el distrito de Buenaventura, por estar cerca al sol, cerca al mar y en la zona occidente colombiano. Segundo, también el ejercicio de la alimentación, la dieta alimenticia de estas especies de las aves, porque es donde más gasta plata la comunidad o los productores que tienen galpones, porque estos animales parece que no se llenaran y entonces lo que hay que hacer es una dieta alimenticia para poder racionar, para no generar unos gastos, generar excedentes en los costos de producción. Lógicamente, también tenemos en estas charlas unos temas de control y manejo de plagas y enfermedades y no solamente el control, sino también la forma de prevenirlos. Entonces, en estos momentos, hoy nos encontramos con dos asociaciones que están haciendo parte. El día de ayer también estuvimos en la comunidad de Punta Soldado, simplemente haciendo un censo avícola para saber si podemos también llegar a ese territorio y hacer las capacitaciones respectivas. Se espera que la comunidad que fue instruida en el tema tome las mayores herramientas para así saber cómo criar estas especies.